hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre en este canal en esta plataforma te traemos las noticias más actuales todo lo que es tendencia y hoy abriendo la prensa peruana me doy con una grata grata noticia que habla de hermandad que habla justamente de confraternidad entre los pueblos hermanos estamos hablando que en perú están en fiestas patrias y los carabineros de chile han saludado al perú cantando el emblemático tema contigo perú sí señores y la canción está interpretada de forma tan pasional tan hermosa que te va a encantar incluso muchos medios peruanos en este momento se están haciendo eco de el vídeo bueno te cuento que el cuerpo policial de carabineros de chile envió un saludo muy particular al perú por fiestas patrias ellos grabaron un vídeo cantando unas recordadas y muy populares canciones de autores como arturo zambo cabero y chabuca granda el clip muestra a 50 grandes del orfión de carabineros de chile interpretando la flor de la canela de chabuca granda esta es mi tierra de augusto polo campos y una de las más escuchadas contigo perú de arturo zambo cabero y oscar hábiles el vídeo del tributo la música peruana fue compartido a través de youtube por la embajada del perú en chile en las imágenes se pueden ver que los oficiales incluyeron el sonido de tres guitarras y de un cajón peruano así que realmente hermoso hermoso qué te parece si lo compartimos juntos y vemos esta hermosa interpretación que hoy es tendencia prácticamente en toda la prensa peruana soy el coronel gabriel millas rideman jefe del departamento orfeón nacional de carabineros de chile nosotros los carabineros y los integrantes del orfeón y cada uno de los carabineros que integra la institución queremos transmitirlo hoy día a ustedes hermanos peruanos con motivo de los 199 años de independencia un saludo a través de la música que es lo propio que el orfeón hace diariamente respecto de todas las personas que viven en este país incluidos ustedes ustedes que vienen de un bello país les damos la posibilidad de compartir con nosotros el bello país que también chile a través de la música un saludo en este aniversario disfrútenlo muy bien con la acogida que cada uno de los chilenos le damos a ustedes cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo perú emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo perú perú eres muy grande lo seguir haciendo pues todos estamos contigo perú perú sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo perú perú somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo perú perú unida a la costa unida a la sierra unida a la selva contigo perú unido el trabajo unido el deporte unidos el norte el centro y el sur a triunfar peruanos que somos hermanos que se haga victoria nuestra gratitud te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo perú te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo perú te daré la vida quiero agradecer a raily flores que me envió este vídeo también y bueno yo justamente al buscar un poco las noticias sobre este tema vi que prácticamente todos los medios digitales de perú se hacían eco de esta hermosa interpretación que habla por supuesto de hermandad y qué bonito qué bonito porque justamente ayer con el tema de la independencia de un vídeo que hicimos hablábamos de eso no de estrechar los lazos entre los países vecinos hermoso gesto de los carabineros de chile bueno señores un abrazo enorme les deseo un lindo día chau chau gracias 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 gracias